Las orientadoras judiciales son mujeres, lideresas, representantes de organizaciones de la comunidad como el vaso de leche, comedores populares, comités de seguridad ciudadana, entre otros, que han sido capacitadas específicamente en el tema de violencia contra las mujeres y demás integrantes del grupo familiar. Las orientadoras judiciales vienen a ser una bisagra entre la sociedad y el poder judicial. Han sido seleccionadas a efectos de tener precisamente ese conocimiento, esa profundización, en los conocimientos jurídicos, en los conocimientos psicológicos, sociales, para que ellas a su turno puedan orientar a las mujeres que son víctimas de violencia y puedan desde un inicio realizar un seguimiento de la denuncia para que pueda llegar a buen puerto. Es totalmente innovador porque es en un nuevo rol que el poder judicial ahora lleva a cabo, un rol de prevención que a través de las orientadoras judiciales también considera absolutamente pertinente de trabajar en esa línea de prevención contando con los esfuerzos y el apoyo de la comunidad organizada. ¡Porque las mujeres sí podemos!